¿Quiénes podrán importar o exportar en Cuba a partir de las medidas anunciadas el pasado 17 de julio? ¿Por qué es necesaria la contratación a través de una empresa estatal? ¿Cuáles serán los márgenes comerciales? Estas y otras opiniones fueron aclaradas por Vivian Herrera, directora general de Comercio Exterior en la revista Buenos Días. La funcionaria comenzó aclarando que la medida abrirá el camino a las exportaciones e importaciones mayoristas, es decir, favorecerá la obtención de insumos, materias primas y otros para la producción y la exportación de bienes, servicios y producciones a gran escala. Es por ello que incluye a las formas de gestión no estatal, es decir, los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, los campesinos y artistas. La empresa exportadora en cuestión le pide para que entre como cliente de su cartera dos datos solamente. Su identificación como forma de gestión no estatal con su carnet de identidad, lógicamente, y las cuentas bancarias que usted tiene abiertas en moneda libremente convertible y en CUC. Se inicia todo un proceso de, digamos, de concertación de una oferta. La oferta la concerta la empresa ante el cliente externo. Según la funcionaria, las empresas que se dedicarán a brindar estos servicios garantizan el buen hacer en las contrataciones, por lo que dan seguridad y facilitan los procesos para ambas partes. La actividad de comercio exterior es una actividad compleja, muy específica, donde hay que cumplir determinados requerimientos, que no son solo la calidad del producto que se vaya a exportar o importar, sino que hay que cumplir determinados requerimientos ante autoridades nacionales e internacionales competentes y cumplir acuerdos específicos que tiene la República de Cuba pactado con organismos internacionales de comercio. Otro tema reiterado en las preguntas fue referido a los márgenes comerciales. La conformación de los precios de importación y de exportación es totalmente transparente a la forma de gestión no estatal. En el caso de las importaciones, el precio de importación es el precio que pone el proveedor internacional, el que está en el mercado, el que se conoce y se acuerda justamente con la forma de gestión no estatal. Ahora, a ese precio hay que sumarle todos los gastos de transportación interna, los márgenes comerciales, los aranceles que hay que pagar, todos los gastos que ocurren desde el momento de la importación, el costo seguro, flete de la mercancía para traer la Cuba, todos esos gastos hay que sumárselos a ese costo de la mercancía. Y ese es el precio que se le cobra a la forma de gestión no estatal. De igual manera, la especialista recomendó buscar más información en la mesa redonda de este miércoles que estará dedicada al tema. La medida entrará en vigor una vez se publique la normativa en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Ya están identificadas 382 formas de gestión no estatal que por sus producciones actuales tienen grandes potencialidades para la exportación. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.